Educa Bolivia 2021, año por la recuperación del derecho a la educación Hola queridos estudiantes, soy el maestro Iván Andrés Laura Quispe, continuando el tema de radicales halogénicos El nuevo tema de ahora es radicales halogénicos ácidos o amiones poliatómicos ácidos ¿Cómo se formulan este tipo de compuestos? Cuando se quitan parcialmente los átomos de hidrógeno de un ácido oxásico Para poder aprender un poco más de esto, ahora vamos a teorizar Muy bien que los estudiantes, continuando con el tema de radicales, seguimos con la continuación de la segunda parte Son amiones poliatómicos ácidos o halogénicos ácidos De la misma manera, vamos a ver lo que es el concepto de lo que es el ion o radical Como en la anterior clase, de la misma manera, vemos que nos indica que ese es el residuo que se obtiene Cuando una molécula genera grupos de átomos con carga eléctrica También nos indicaba que los radicales positivos son iones con carga eléctrica positiva y se llaman cationes Los radicales negativos son iones con carga eléctrica negativa y se llaman aniones Ahora, el concepto del radical alogénico ácido o anión poliatómico ácido Que nos indica que si se eliminan parcialmente los átomos de hidrógeno acídicos de la molécula F1 Se da lugar a la formación de los radicales alogénicos ácidos, es decir, aniones ácidos Los cuales dependen del número de hidrógenos acídicos detenidos ¿Qué quiere decir? Que de nuestros compuestos que son los ácidos oxácidos Que tienen un hidrógeno, un metal y un oxígeno Y se le quita un átomo de hidrógeno Simplemente queda como un radical ácido Ahora vamos a la fórmula C ¿Qué nos indica? Se escribe el nombre del metal acídico del óxido También, si la valencia es par, se anota dos valencias negativas o iones Si es 8, 3 o 4, etc. Si es radical ácido, se anota un hidrógeno y el vaso tiene valencia negativa Si es bi ácido, se anotan dos hidrógenos En el caso de dos valencias negativas y así exclusivamente Ahora, la anterior vez explicábamos claramente Que antes utilizábamos lo que son termino Perfijo hipo y la termina es el oso Que ya se cambiaban por hipo y lo que era oso por hito Lo que era pico por ato y lo que era pico por per ato Entonces, aquí de la misma manera Seguiremos utilizando ese tipo de terminaciones Y ahora, vamos a la nomenclatura clásica o tradicional ¿Qué nos indica esta nomenclatura? Nos indica que el nombre genérico es la palabra radical o yunico El nombre específico es el nombre de hidrógeno Neuro Vemos en que pone el perfil grado Que indica el número de hidrógenos de genérico Van a ser ácido, diácido, triácido Con efecto a la palabra ácido También se puede nombrar con este tipo B Y ahora vamos a ver como se forma Como pueden ver, aquí tengo un ácido carbónico ¿Y qué sucede? Aquí ya no le he quitado como el nodo de cárcel, o sea, lo que es ricos Neuro, solo le he quitado un hidrógeno Y en vez de decir hidrógeno, como el que se metió, el hidrógeno Y el hidrógeno que yo le estoy quitando al efecto carbónico Lo pongo como una raica o un guión Que llega a replicar la valencia del nuevo compuesto Que en este caso se va a llamar radical carbonato ácido También de la misma manera, aquí tenía el ácido sulfúrico Igual, de la misma manera, le he quitado un átomo de hidrógeno Que con solo un átomo de hidrógeno de cárcel Y en vez del átomo de hidrógeno que le he quitado Es un guión Que va a ser ya la valencia del compuesto Que se va a llamar radical sulfato ácido Para que lo quise lo que es la nomenclatura stop hot moneral Esta nomenclatura nos indica que el nombre genérico es la palabra ion El nombre específico lleva la palabra hidrógeno Hidrógeno, trihidrógeno, como ya prácticamente lo simulador Le usé el nombre al vertical ácido sulfúrico ¿Qué quiere decir esto? Muy bien Aquí tiene un compuesto De lo que también era un ácido oxácido Y de la misma manera Lo número En la nomenclatura stop Donde va a ser ión hidrógeno sulfito Este es mi ácido sulfuroso Que posterior se vuelve ión hidrógeno sulfito De la misma manera Este compuesto se va a denominar enormemente altura Ión hidrógeno sulfato Lo que antes era un ácido sulfúrico Como ya vimos hace un momento en el ejemplo Ahora ya va a ser el ión hidrógeno sulfato Vean que simplemente sigue teniendo los hidrógenos En ambos casos Solo se necesita un hidrógeno y se ha puesto el ión Como su valencia del nuevo conjunto Ahora vamos a la función de la nomenclatura jilpac o Sistemática Que se utiliza esta nomenclatura flu El nombre genérico es la palabra ión El nombre específico lleva la palabra hidrógeno Di hidrógeno coma etcétera Luego la palabra oxo Constructivos numerales mono, di, fi, coma etcétera Que indican el número de oxígenos Dioxo, clioxo, coma etcétera Y el nombre del no metal termina de pato Indicando su valencia en números números humanos Pero vemos en este caso Aquí tengo un nuevo compuesto Que antes de envolver el nuevo compuesto era el ácido carbón Pero al ácido carbónico Hemos quitado un hidrógeno y hemos quitado un ion en vez de eso Y ahora se nombra en la nomenclatura jilpac Con el ión hidrógeno trioxocarbonato Romano 4 ¿Por qué es romano 4? Porque el carbono al principio ha sido un alibrido Actual con su valencia 4 De la misma manera Tenemos aquí nuestro compuesto Que iba de la misma manera Antes Tenía dos hidrógenos Ahora simplemente Somos el de un hidrógeno Un ion Y su nombre la nomenclatura jilpac es Ion hidrógeno diososulfato Como pueden recordar que los estudiantes En aprender radicales Negros y radicales ácidos Son hasta cierto punto similar Solo que en los radicales Amogénicos neutrosos Se le explica a todos los hidrógenos Mientras que en los radicales Amogénicos ácidos Solo se le quita a un hidrógeno Dependiendo del tipo de compuesto que sea Si son piro o meta, piro o orto Ya van a tener Más situaciones que podrían ser Desemplazados O sustituyéndolos De un poco más desplazados De esa manera Hemos aprendido un poco más Lo que es Química con el tema De usar el caos Muy bien queridos estudiantes Espero hayan aprendido un poco más De lo que es química Y no olviden visitar la plataforma Del Ministerio de Educación Y danos un like A la página de Educa Bolivia Nos vemos en la siguiente clase Adiós Educa Bolivia 2021 Año por la recuperación Del derecho a la educación